Hola chicas, hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video vamos a resolver el ejercicio que quedó pendiente del video anterior. Si ustedes no han visto el otro video, de verdad es importantísimo que primero lo vean porque si no, no van a saber de dónde salen algunas cosas, ¿ok? Yo voy a explicar asumiendo que de verdad sí lo vieron para que puedan comprender bien los fundamentos y puedan saber cómo aplicar las fórmulas. En este caso vamos a resolver este ejercicio que ya es más complicado. Así que por favor pongan mucha atención. Y nada, sin más preámbulo, comenzamos. En el ejercicio nos están dando algunos datos y nos están pidiendo calcular al cuartil 3, al decil 8 y al percentil 42. Así que venga, lo primero que tenemos que hacer es ordenar a los datos siempre de menor a mayor. Así que venga, yo los voy a estar ordenando y ustedes también si gustan, pausen el video y ordenenlos primero para que podamos continuar. Venga, aquí lo voy a poner en cámara rápida. Listo. Bueno, ya tengo por aquí ordenados a mis números desde el más pequeño hasta el más grande. Espero no haberme equivocado acá. Bueno, ya lo revisé bien a detalle y sí lo tengo correcto. Sí los he ordenado bien de menor a mayor. Venga, entonces, una vez que ya lo tenemos ordenado, yo te recomiendo que le pongas las localizaciones de cada uno de estos valores. Es decir, este está en la primera posición, en la segunda, en la tercera, cuarta, quinta y así vas a seguirle para que puedas saber en qué posición o en qué localización está cada uno de los números. A ver, hago esto también aquí rápido. Listo. Ya tenemos entonces a las localizaciones o a las posiciones, que sería algo similar. Un dato que podemos observar directamente cuando ya pusimos a las localizaciones o posiciones es el número total de datos, que en este caso es 24. Entonces, esto lo vamos a poner con la letra n minúscula. n minúscula es igual a 24. Este me va a estar sirviendo porque ahora lo que sigue es poner a nuestra fórmula. La fórmula va a ser para la localización. Por eso era importante que nosotros pusiéramos la localización de cada uno de nuestros datos ordenados. Miren, la localización del percentil, así lo voy a leer, es igual a n más 1 que multiplica al percentil sobre 100. En el video anterior ya les expliqué por qué tiene que ser la localización del percentil. Y ya vimos que nosotros podemos expresar a cualquier cuartil o a cualquier desil simplemente con un percentil. Ahorita lo vamos a ver de todos modos, un poquito para que no se pierdan esa parte. Miren, vamos a empezar con el inciso A, que me están pidiendo al cuartil número 3. El cuartil número 3 va a estar exactamente en la misma posición que el percentil 75. Insisto, si esto ustedes no lo saben, entonces, y si no lo entienden sobre todo, es importante que vean el video anterior. Se los voy a dejar por aquí o por acá, ahí va a aparecer. Bueno, entonces, lo que voy a hacer es encontrar primero a la localización del percentil 75. Por eso tengo la fórmula. Entonces, venga, me quedaría localización del percentil 75 es n más 1, pero n vale 24. Entonces, me quedaría 24 más 1 por el percentil entre 100. El percentil quedamos que era 75, entonces me quedará por 75 entre 100. Esto lo podemos simplificar, ¿verdad? Porque 24 más 1 son 25, y esto está multiplicando a 75 centésimos. 75 centésimos es lo mismo que 3 cuartos. Y vean, aquí me hace todo el sentido que yo haya puesto 75 de 100, porque 75 de 100 es lo mismo que 3 de 4. Entonces, el percentil 75 de 100 espacios que hay en total, es lo mismo que el cuartil 3 de 4 espacios que hay en total. ¿Estamos de acuerdo? Vean, es lo mismo. ¿Ok? Entonces, venga, nada más hacemos esta operación, que es 25 por 3 entre 4. Esto va a dar 18.75. Vamos a colocarlo. 18.75 es la posición de quién? Pues del percentil 75. ¿Ok? Que al final de cuentas es lo mismo que el cuartil 3, que es lo que nos están preguntando. Ahora, como esta es la posición, lo que vamos a ver es observar qué valor se encuentra en la posición 18. Porque vean que 18.75, pues está entre la posición 18 y la posición 19. Porque está diciendo, insisto, 18.75. Entonces, venga, ¿qué número está en la posición 18? A ver, lo voy a marcar aquí con color rojo. El número que está en la posición 18 es el 15. ¿Ok? Y el número que está en la posición 19, vean que también es el 15. Entonces, ¿qué número se encuentra en la posición 18.75? Pues el 15. Porque vean que estos dos valores son exactamente iguales. Pero, ¿qué pasaría si no fueran iguales? Bueno, ahorita vamos a hacer uno donde no sean estos dos valores iguales. Pero de todos modos, de una vez les digo qué es lo que tienen que hacer. Miren, muy sencillo. Para poder encontrar ahora sí a nuestro percentil 75, que es lo mismo que nuestro cuartil 3, insisto. Me quedaría entonces que el cuartil 3 es igual al número que se encuentra en la posición 18, que quedamos que era 15. Pero vean lo que voy a hacer. Le voy a poner más 0.75. ¿0.75 de quién? De esta diferencia. O sea, de 15 menos 15. Vamos a colocarlo. 15 menos 15. Bueno, 15 menos 15 es 0. Y 0 por punto 75 sigue siendo 0. Por lo tanto, el cuartil 3, pues me va a quedar justamente el mismo 15. ¿Cierto? Pongamos nuestra respuesta por acá. El cuartil 3 es igual a 15. Vámonos ahora con el inciso B. En el inciso B nos están preguntando por el decil 8. Pero ya sabemos que el decil 8 es lo mismo que el percentil 80. Entonces, venga, vamos a encontrar a la posición del percentil 80. Habíamos quedado que era n más 1, o sea, 24 más 1. Esta n, pues no va a cambiar en el problema porque n es el número de datos. Multiplicado por p entre 100, o sea, por 80 entre 100. De esta manera, ¿verdad? Bueno, aquí simplificamos un poco. 24 más 1 me daría 25. Por, y aquí nosotros tenemos 80 centésimos. Que pueden ser lo mismo que 8 décimos. Y 8 décimos es lo mismo que 4 quintos. Bueno, vamos a ponerlo de una vez simplificado. 4 quintos. Esta operación se puede hacer mental, ¿verdad? Me quedarían 25 por 4 entre 5. 25 entre 5 son 5 por 4, 20. Bueno, ya está. Lo que estoy encontrando, entonces, en este momento, es la posición, o sea, la localización, ¿de quién? Pues del percentil 80. Me está diciendo que está en la posición 20. Entonces, a ver, ¿cuál es el número que está en la posición 20? Ah, pues ya está. Es el 16, ¿verdad? Es este que está aquí, miren. Listo. Entonces, ya con esto lo hemos terminado. Sencillo, ¿verdad? Voy a poner por aquí, entonces, a la solución. El decilo 8. Entonces, ya quedamos que vale 16, ya que es el que está en la posición 20. Listo. Bueno, para el inciso C se va a complicar un poquito, porque aquí, como pueden darse cuenta, no nos está quedando algo tan complicado, debido a que aquí nosotros no tuvimos que sumarle nada, porque realmente estos dos serán iguales. Y aquí tampoco tuvimos que sumarle nada, porque me está dando un valor exacto. Pero ahora, vean qué va a pasar en el caso del inciso C. A ver, no pauso aquí. Aquí continúo para ya cerrar con esta parte. Miren. En el caso del inciso C, nosotros tenemos al percentil número 42. Entonces, venga, vamos a encontrar primero a la localización, perdón, de nuestro percentil 42. Aquí habíamos quedado que era 24 más 1. De una vez lo voy a poner como 25. Y eso está multiplicado por P entre 100. O sea, 42 entre 100. De esta manera. Bueno, entonces aquí voy a hacer las operaciones. Aquí me quedaría entonces, miren, aquí 25 entre 100, me queda lo mismo que un cuarto. Entonces sería un cuarto de 42, que sería 10.5, ¿no? Bueno, hagan esta operación. 25 por 42 entre 100. Según yo da 10.5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues para poder encontrar a mi percentil 42, voy a tener que poner el número que se encuentra en la posición 10. A ver, vamos a ubicarlo. Es este. El número que se encuentra en la posición 10 es un 8. Y a esto le vamos a sumar 0.5 0.5 de la diferencia de estos dos números. Vean, porque no está exactamente en la posición 10. Está en la posición 10.5. Como está en la posición 10.5, pues yo tengo que recorrerme un poquito para acá. Por esa razón me quedaría entonces 8, que es el número que está en la posición 10, más 0.5 de esta diferencia. O sea, de 9 menos 8. ¿Qué me quedaría aquí? Pues 9 menos 8 es 1. Y 1 por 0.5 sigue siendo 0.5. Entonces me quedaría 8 más 0.5, que sería 8.5. Listo. Quiere decir entonces que el percentil 42 es igual a 8.5. Bueno, vamos a ponerlo por aquí de una vez. Percentil 42 es 8.5. Y esta que está aquí ya será entonces la respuesta. Aquí lo había rayado únicamente para poder señalar que era el número que estaba en la posición 10. Pero acuérdense que en este caso el percentil 42 va a ser el 8.5, que se encuentra como aquí en medio. Y listo. Ahora les voy a dejar por aquí un ejercicio de tarea para que ustedes puedan practicar un poquito. Y el ejercicio que van a resolver dice Considerando los datos 8, 4, 2, 9, 6, 7, 2, 4 determinar al cuartil 1, al decil 4 y al percentil 66. Me gustaría que pausaran el video e intentaran resolverlo. Una vez que tengan la respuesta me la ponen aquí abajo en los comentarios y después se van a fijar si les queda lo mismo que a mí. Yo les voy a poner la solución en 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. A mí me quedó que el cuartil 1 es 2.5, que el decil 4 es 4 y que el percentil 66 es 6.94. ¿Les quedó lo mismo o no? Díganme aquí abajo en los comentarios qué les pareció este video, si lo entendieron o no. Algo que es bien importante aclarar y ya cierro con esto es que miren, aquí puede haber diferentes métodos, diferentes estrategias para poder encontrar a los cuartiles, deciles y percentiles. La verdad es que esto va a depender mucho de los autores. Miren, les voy a mostrar una página de un libro y con esto cierro. El libro es este, que es un libro de estadística que estoy utilizando como consulta, que es de Mario F. Triola. Y miren, aquí en particular muestra esta tabla y dice lo siguiente. No existe un acuerdo universal respecto de un procedimiento único para el cálculo de cuartiles. Esto también aplica para percentiles y para deciles, ¿ok? Y con frecuencia, los distintos programas de cómputo producen resultados diferentes. Luego dice, por ejemplo, si usted utiliza un conjunto de datos 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28 y 36, obtendrá los siguientes resultados. Y como pueden darse cuenta aquí en esta tabla, podemos fijarnos que aquí hay cuatro diferentes programas como estadístico, como Minitab, Excel y T183+, que creo que es una calculadora, si es que no estoy mal, pero si no, pues bueno, es otro programa al final de cuentas. Y quiero que noten que los resultados que está arrojando, por ejemplo, para esos mismos datos, para el cuartil 1, vean que nada más coincide el primero con el tercero, o sea, nada más statistics y el que empieza con T1, vean que sí están dando lo mismo. Pero Minitab y Excel están dando resultados diferentes. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, para Q3, vean que Q2, que sería el cuartil 2, o sea, la mediana, sí les da lo mismo para todos los paquetes, ¿vale? Aquí sí van a coser exactamente lo mismo. Pero, se los digo, porque muchas veces ustedes se van a dar cuenta que dependiendo qué fuente estén utilizando o también dependiendo qué video estén viendo, van a observar que los procedimientos son un poco distintos y se llega a resultados también diferentes. Pero no tengan problema de esto, pero no tengan preocupación por esto, porque realmente aquí bastará con que le digan a su profesor cuál fue la fuente que usaron para poder encontrar a sus medidas. Bueno, pues ahora sí, esto ha sido todo por hoy, espero que el video les haya servido y que les haya gustado. Nos vemos en la próxima, cuídense mucho y pórtense bien. Adiós.